Hola que tal, hoy os traigo un cómic de Javi Martín una persona, un buen amigo, lo tuve de profesor en la Joso tuve la gran suerte de tenerlo ahí, creo en su primer año como profesor de color y él tuvo la mala suerte de tener a mí como alumno, probablemente seguro uno de los peores alumnos que ha tenido nunca y os traigo aquí esta joya que me ha encantado, evidentemente no soy imparcial porque lo conozco y me gustan mucho sus trabajos de siempre pero bueno, creedme o no, este TVO es muy bueno lleva un tiempo ya que Jaime tenía una carrera en el Víbora, con los primos del parque historias del barrio y demás, y empezó a comenzar a emprender su carrera en Francia creo que es lo que el viento trae, el cómic ambientado en Rusia con el médico y tal y luego hizo el TVO sobre la gran depresión norteamericana y luego empezó a explicar unas historias más personales, igual me saltó algún TVO pero empezó a explicar la historia de su padre en su servicio militar ahí en Marruecos y bueno, que es muy interesante y luego empezó, explicó el siguiente de su abuela, que era aún mejor que el anterior y luego este que para mí se ha superado, también me toca más la fibra porque los protagonistas son él y sus colegas, que eran los primos del parque las historias que leíamos de esto, pero conocemos el lado real de estos personajes que alguna vez ya los había sacado, pero es un TVO de dibujo, que os voy a decir, el dibujo me parece fripante me parece Jaime es un autorazo, que narra para mí súper bien me narra muy 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 bien, lo cuenta todo súper bien no hay problemas de lectura como otros autores además yo sé que él medita y medita y reflexiona cada cosa, cada guión sobre todo a nivel de guión la verdad es que aquí vemos sus inicios él de pequeño, esta vez es él y sus hermanos los protagonistas y vamos viendo esa etapa que nos faltaba por conocer el que ha seguido con sus últimos libros la historia de nuestro país el que tampoco pretende hacer un libro o alguna cosa así, exhaustiva y tal de hecho incluso fijaros, al final viene la cronología desde 1975, pues que pasó en el país y mentillos y cosas que surgieron por aquella época o sea que lo complementa muy guay para que la gente diga, ¿esto qué es? ¿disketch? ¿no? ¿televisiones? que no... aquí te lo explica todo muy bien y... nada, es que... está muy bien la verdad que me parece... ya os he dicho que es una joya son un porrón de páginas, son un montón de páginas 144 por aquí, 144 dibujadas 144 que deben ser menos, ¿no? 144 con las típicas de presentación sí, bueno, pues tenemos 140 páginas pon 140 páginas unas 140 páginas, ¿vale? en el que Jaime pues nos cuenta... abre su... abre su historia ¿no? abre un poco su corazoncillo y vemos... vemos este hospital, ¿eh? este hospital está abandonado que a mí lo veo y me recuerda ese Bronx ese Bronx de la serie esta que hacían en... en Netflix, ¿no? vemos que la había en los barrios periféricos estos coches han abandonado, parecía zona de guerra, ¿no? como parece el Bronx ahí en la serie esta ojo, que ahora no me sale el nombre la de los raperos eh... que lo haya visto... lo recordará y luego sigue teniendo mucha... mucha importancia femenina en su vida, ¿no? de sus madres, sus tías su abuela, ¿no? y esto... suele contribuye, ¿no? fuera una persona la persona que es Jaime Jaime que es un tío encantador, la verdad pero bueno, esto... esto no me da cuentos, ¿no? lo que lo que cuenta es habla del cómic el cómic está muy bien se lee muy bien el dibujo es excepcional todo está súper bien narrado y aparte, pues, quien haya vivido esto pues le da mucha gracia revivirlo y que conozca a Jaime pues le da la gracia conocer más cosas sobre él y cómo son sus inicios y cómo fue un poco todo hasta convertirse en el autorazo, ¿no? que es ahora incluso... la verdad que llega hasta la actualidad y la última parte es la época actual y... y podemos ver un poco ya no sólo todo ese pasado después de Franco y demás sino que vemos los últimos tiempos como no todo es... es fácil para todo el mundo, ¿no? y... bueno... y están aquí los temas universales, ¿no? la amistad el... no saber qué quieres hacer con tu vida la camaradería pues el... no sé es... es una pasada y más bien... viene con estas fotos que también complementan la historia, ¿no? vemos aquí subtítulos de esto el disfrazado las comidas la edición es chulísima la verdad que es un objeto que es muy guay la verdad que el... esto que parece la portada del primer álbum de Ramones es como un objeto de regalo pues súper guay y los que tengáis la suerte de tener la primera edición viene con esta lámina de regalo que no ha sacado de aquí pero... ratificadita dentro de un sobre y... y que es súper guay la verdad que... es una... una postada súper guapa para marcarla y tenerla ahí y... hacer posible firmada, ¿no? si piensas a Jaime en algún evento que se veía que te va a ver bueno sin abrirlo a través del... del plástico ya se ve que... que está guay también se ve mucha música en su... en... todo... todo lo que vivió es que sufrieron épocas muy intensas muy intensas sus descubrimientos con la política el descubrimiento de las mujeres el descubrimiento de todo de la vida de la juventud la verdad que... independientemente de... de que te guste Jaime de que te guste su obra de que... de que te veas de otro de los personajes como historia simplemente funciona súper bien funciona bien como... como eso como el reflejo de esta época como... a dónde va de dónde venimos cómo está la cosa a dónde vamos familia amigos es un... un TVO muy muy recomendable que... yo creo que... se va a valorar muy bien y yo creo que este TVO... bueno a ver ya tenemos los homenajes pero este TVO yo creo que el año que viene se tienen que dar el nacional por esto lo digo aquí lo he puesto seguro y si se lo dan diré lo dije ya es que es fácil decirlo la verdad que es una... es una pasada la verdad que... como ganan un churrosco de mierda en lugar de esto es pasar a las calles y quemarlas la verdad que... es una pasada mía que el texto lo dice todo años 80 este radio de Barcelona la España de transición está lejos de ser un paraíso para los hijos de la clase obrera violencia pobreza drogadicción los vestigios de una dictadura que se resiste a desaparecer y que sabe adaptarse rápidamente a las nuevas reglas pero también la música rock los colegas las primeras fiestas borracheras y sobre todo la pasión por el dibujo transformando por el joven Jaime en una auténtica arma de supervivencia y el instrumento con el que alcanzar sus sueños super guay el resumen una obra muy 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 recomendable siempre Jaime Martín siempre tendremos 20 años norma editorial en Francia creo que es lombar o puís el libre la que sea haceros con un ejemplar si es en francés tendrá le daría royalties al señor Jaime pero muy chulo muy recomendable los otros dos también si os gusta este podéis ir a por los otros dos igual le hago también una una mini reseña y os hablo de ellos pero de momento este es el que está ahora mismo en las librerías esta es la novedad este es el que encontraréis fácilmente este es el que debería estar en todos lados debería estar ahí destacado en el aparador en la tienda en la entrada las novedades destacadas en algún sitio he visto lo que ponía hoy después de un mes y pico he salido como novedad del mes bueno aquí los tebeos saben cuando quieren en fin siempre tendré 20 años siempre tendremos 20 años no me hagáis ni caso solo en que lo compréis y lo leáis hasta pronto no me hagáis